¿Pupongo que me robarán? ¿Sería genial que tuvieran la información? Ah, por eso, señorita, por favor. No, pero la vamos a conseguir. Pero ella nos va a dar eso y... ¿Y si dónde le damos la información? Bueno, nos inventamos algo. Señorita, ¿qué tal? Bájese, señorita, bájese. Vámonos en estacionamiento, si quieren. ¿Aquí, en plena luz del día? Abajo, ve, 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 ve. Mira, izquierda, 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 izquierda. Bueno, aquí mismo. Aquí, aquí, ya está. Bájese, señorita. Listo. A ver, deme los 15.000, señorita. Claro que sí. Señorita, si quieres algún fierro, ya sabes. Mi compañero la dijo. Me regresa a los 51, literalmente es todo lo que tengo. Muchísimas gracias. Por los impuestos y por los taxis. Muchísimas gracias. Ah, bueno, está bien. Señorita. ¿Y la información? Mira, te la traeremos pronto. Te la traeremos pronto, dices. ¿Cositas blancas? Pues deme algo. Porque en serio no me van a dar nada. Le vamos a dar, tranquila. Señorita, estamos en el vehículo. Aquí hablemos de su vida. ¿Qué es eso? La estafa de su vida. Por 15.000, ¿no me van a dar nada? Le vamos a dar, tranquila. Señorita, estarte en el vehículo. Aquí hablemos de su vida. Ok. Hijos de su p*** madre. Hijito de p***. Me acercaré a los medios. Y te p***. A esas vamos, ¿eh? A esas vamos. Señorita, por favor. Toma, señorita. No se preocupen. Ah, ¿cómo? Hola, Capus. Toma, señorita, por favor. Rápido. A ver, señorita. No se preocupen. Ay, Dios. Tú vas. No nos vamos. No nos vamos. No se preocupen. No me puedo levantar. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡A la verga! Qué bueno que estoy transmitiendo en vivo. No siento mis piernas. Estoy a punto de m***er. A punto de m***er. Estoy transmitiendo en vivo. ¿Cómo voy a estar transmitiendo en vivo? Lista. ¿Qué estaba diciendo? Nada. No estaba transmitiendo en vivo. Unas voces en mi cabeza. Pero bueno. Eso no me ha gustado. ¿Qué pasó entonces? No lo sé. Usted, dígame. Oh, qué transmitiendo en vivo de ahorita. Los 15 más grandes de tu historia. ¿Sí? Código. Código. Inspector. Código cold. Código enfriamiento. Pase, pase. Sí. Siéntese como en casa. Pase. Así que transmitiendo en vivo, ¿no, señorita? ¿Le gusta transmitir en vivo? No, no estoy transmitiendo en vivo. De hecho, me siento muy puteada. Estoy casi a punto de morir. Usted sabe nadar, señorita. Porque eso me confundió en la cabeza. ¿Usted sabe nadar, señorita? Un poco. Un poco. ¿Cómo sabe nadar usted? Es central para toda la magia. Te rogo, ¿cuántas unidades estarían disponibles para un furgón? ¿Peniente? No sabía que podía confiar tanto en usted. Ahora sí. Me agradó eso que hizo con... Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el sapo. ¿Qué pasó, señor? Se encuentra bien, comisario. Sí, demasiado bien. Se cayeron los dos. Se cayeron los dos. Fue tu compañero. No se preocupe, señorita. No se preocupe, señorita. Solamente hacía un puntazo para advertirle que no vuelva a hacer ese tipo de bromas de transmitir en vivo. Ni tomar videos, ni fotos, porque está actuando de una manera muy rara. Y nosotros estamos tratando de cooperar con usted, ¿verdad? No se ve que esté cooperando. Al contrario, yo estoy cooperando, esperando los PC que se tiraron. No puede hacer la otra cosa más que esperar. Pude haberme robado el coche, policía. Necesito atención médica. ¿De qué le sirve robarse el coche, señorita? De nada. Sí, sí, sí. Hay que dejarlo rápido. Agárralo, agárralo. Si pueden acudirme, vanse a Táctico 1. ¿Qué haces corriendo? No se preocupe. ¡Eh, eh, eh! Señorita, ¿qué está haciendo? Me cago en vuestra puta madre. Disculpa, es que... Bueno, bueno, eh... No se preocupe, vamos a salvarle, señor. No se preocupe, señor. No, eso es todo un código lío, no se preocupe. Mira, es que estamos. A tomar buculo, vámonos. Disculpe, señor. No se preocupe, no se preocupe.